Libro II Adolescencia, 16 años Dolorosos recuerdos Quiero hacer memoria de mis torpesas pasadas y de la tristeza y desilusión que los vicios dejaron en mi alma. No lo hago por deleitarme, sino por amor tuyo, Dios mío. Voy a recordar mis caminos llenos de perversión con toda la amargura, que supone remover esos recuerdos. Tú que eres la verdad sin engaño, la bondad dichosa, devuélveme la salvación. Anduve dividido entre tantos atractivos que me hacían daño. Haz que de ahora en adelante viva totalmente unido a ti, que eres el único que lleva la felicidad total. Hubo un tiempo en mi adolescencia en que me dejé llevar de los más fuertes deseos de hartarme, de los placeres y gustos más bajos y miserables. También tuve en aquel tiempo el error de dedicarme a amores indebidos y dañosos. Y quedó muy afectada mi alma, convirtiéndose en algo lleno de desagradables infecciones espirituales. Y por darles gusto a mis malas inclinaciones y por desear quedar bien ante las criaturas, me volví desagradable ante tus ojos, Señor. Mi gran deseo, amar y ser amado. El más grande anhelo de mi ser era amar y ser amado, y no buscaba los verdaderos gozos que son los que hacen feliz al espíritu. Sombras y tinieblas Y los deseos sensuales de mis propias pasiones y tentaciones, propias de la adolescencia, pero me equivocaba buscando solo el placer que le trae satisfacción al cuerpo. Pero río, le proporcionaba alegrías al alma, llenaban de tinieblas mi alma, y no era capaz de distinguir entre la paz que proporcionaba el amor casto y la esclavitud que trae las pasiones sensuales. Y por eso echaba a pique aquella edad dejándola hundirse entre los abismos de las pasiones y el remolino de la perversión. Abismos El desagrado tuyo ante mi mal comportamiento había aumentado y yo no me daba cuenta. Me había vuelto sordo a las llamadas de mi conciencia y a las cadenas de mis males, y era el castigo de mi orgullo. Me iba alejando cada vez más de ti, y parecía como si tú no le dieras tanta importancia a esto. Me veía entregado sin freno a los vicios y a las fornicaciones, a las impurezas, y tú no intervenías. Oh Dios, alegría mía, tú parecías callar y no intervenir en mi favor, y yo iba alejándome cada vez más de ti en busca de flores sin perfume, de frutos de dolor, y a cual más estéril, desagradándome pero lleno de arrogancia y orgullo, y agotando mis fuerzas en medio de continuas frustraciones. Peligros en la tempestad ¿Y quién iba a moderar mis desórdenes? ¿Quién podría convencerme que esas modas pasajeras que quieren presentar como verdadera belleza, lo que solo es capricho del momento, no me traía ninguna utilidad? ¿Quién iba a detenerme, ante los encantos de la belleza juvenil, para que el oleaje de las pasiones no me llevara a hundirme en los pecados de la fornicación, sino que me llevara tranquilamente a la playa de un santo matrimonio? ¿Y si no era capaz de evitar la tempestad de mis pasiones, por qué no tratar de tener unos hijos, en santo matrimonio, y con esto suavizar el ataque de mis sensualidades? Un buen remedio Lo cierto es que tú, oh Dios mío, con tu gran poder, no estás lejos de ninguno de nosotros, y no te olvidas de nuestras luchas, aunque nosotros nos hayamos alejado de ti. En la Sagrada Escritura, me habías dejado un remedio que habría podido serme de gran utilidad. Son aquellas palabras de San Pablo que dicen, Les quiero evitar problemas, el que vive sin mujer, tiene mayor libertad para dedicarse a lo espiritual, porque el que tiene mujer, tiene que dedicarse a ella, y así está como dividido. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Si yo hubiera puesto más atención a estas palabras, me hubiera refrenado, y habría cumplido lo que dice el Evangelio. Algunos se abstienen de la sensualidad por el reino de Dios. Mateo, capítulo 19, versículo 22. Y habría gozado de mayor felicidad y de paz. Amarguras, pero dejándote en olvido a ti y a tus enseñanzas, seguí pobre e infeliz por el camino de mis pasiones, obedeciendo a los impulsos de mi sensualidad, y desprecié tus mandatos, y sufrí las terribles consecuencias de mis pecados. ¿Qué mortal podrá librarse de las consecuencias de sus pecados? Tú estabas siempre a mi lado, compadeciéndome, pero con mano dura, y rociando mis placeres con la amargura de los remordimientos, haciendo que cada placer prohibido se me convirtiera en hiel de amargos recuerdos. Y atrayéndome así, hacia los verdaderos gozos que trae alegría, no solo al cuerpo, sino también al alma. Si me hubiera propuesto no buscar sino los goces que hicieron feliz también al alma, seguramente yo no habría dedicado a ningún goce que no fuera según tu santa ley. Y tú habrías sido siempre para mí el mejor y más completo gozo. Pero tú, que hieres para curar, y nos envías tus sanciones para que volvamos a ti, y nos corriges con sufrimientos para que no nos vayamos a morir alejados de ti. Me envías aquellas penas que trataban de corregirme. A los 16 años, aquella que sí era una edad difícil y peligrosa, alejado de mi casa y de mis familiares, a la edad de 16 años la furia pasional se apoderó de mí. Me entregué incondicionalmente a las inclinaciones sensuales de mi carne, a esos impulsos que la gente del mundo alaba. Pero que tu santa ley tiene prohibido seguir ciegamente. Era una verdadera degradación. Mis padres no se preocupaban de hacerme casar todavía, porque no estaba preparado para ello. La única preocupación de mi padre era que yo aprendiera las técnicas de la oratoria y el arte de saber convencer a los demás por medio de la palabra. ¿Por qué contar esto? ¿Y por qué dedicarme a contar esto en tu presencia, Señor, si tú lo sabes todo con el último detalle? ¿Es para que tanto yo como mis lectores? Pensemos y recordemos desde qué profundo abismo de miserias y debilidades tenemos que suplicarte y no olvidemos nunca las palabras del salmista. Un corazón humillado y arrepentido, tú, oh Señor, nunca lo desprecias. Salmo 50 ¿Quién más cercano a tus oídos que un corazón que te pide perdón y un alma que reconoce en la ciudad de Mataura y mi padre, que vivía en Tagaste, costeaba mis estudios y deseaba enviarme a seguir estudiando en la ciudad de Cartago? La posición económica de él era muy modesta y el largo viaje que tendría que hacer hacia esa capital y el alto costo de los estudios estaban muy por encima de sus posibilidades económicas. Pero estaba resuelto a hacer cualquier sacrificio con tal de que fuera posible seguir estudiando. En esto es digno de alabar este hombre pero en lo que sí no es digno de elogios es en que no se preocupaba por mi vida espiritual ni porque yo conservara la castidad. Lo que a él le interesaba era que yo llegara a ser un orador brillante. Un personaje sobresaliente en el modo de hablar en público Era como hacer de mi vida un desierto sin el trabajo tuyo, señor y dejar a mi corazón sin tu santa influencia. Dije que a mis 16 años tuve que tomarme unas vacaciones forzadas por falta de recursos económicos pero los que no tomaron vacaciones fueron los enemigos de mi alma los cuales me atacaron entonces más fuertemente que nunca por medio de las pasiones morbosas que todo lo que necesita de tu bondad y misericordia. Interrupción de los estudios A mis 16 años quedaron interrumpidos mis estudios yo estaba estudiando literatura y oratoria entonces sí que pude repetir las palabras del Salmo 38 Mis culpas sobrepasan mi cabeza son un peso superior a mis fuerzas mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez y no había quien me ayudara a salir de ese abismo porque mi padre al verme crecer tan varonilmente hablaba claramente de la alegría que sentía al pensar en los nietos que yo le iba a dar Mi padre tenía el alma embriagada con las falsas teorías del mundo materialista que le da importancia a lo corporal y no a lo espiritual Los consejos de mi madre Afortunadamente mi madre a quien tú iluminas Señor se estremecía de temor ante los peligros que le podría venir a mi alma si yo seguía por el camino de la sensualidad y temía que pudiera cumplir en mí aquellas palabras del profeta Jeremías Volvieron la espada al Señor Dios y buscaron la salvación en donde no podían encontrarla Jeremías capítulo 2 versículo 27 Me atreví a decir que tú, Dios mío guardabas silencio cuando lo que sucedía era que yo me estaba alejando cada vez más y más de ti y todavía podía atreverme a decir que tú, mi Señor te callabas si estabas colocando continuamente en los labios de mi madre las palabras sabias que ella me decía para tratar de volver al buen camino aunque lo cierto es tristemente que esas palabras no llegaban al fondo de mi corazón ni yo me preocupaba por ponerlas en práctica mi madre se esforzaba mucho porque yo evitara la fornicación la impureza y especialmente me recomendaba que huyera como demonio de todo pecado con mujeres casadas adulterio se llama ese pecado en mi orgullo me parecía humillante hacer caso a los consejos de una mujer pero esos eran avisos tuyos y yo no les hacía caso y seguía pensando que tú, mi Dios seguías callado conmigo cuando vivías hablándome por los labios de aquella santa mujer gracias a ella tú no permanecías callado conmigo aunque yo quería escuchar tus mensajes yo que según el salmo 116 soy siervo tuyo hijo de tu esclava y tú quieres romper mis cadenas cada vez mi maldad y libertinaje había llegado a una degradación tal que el hecho de ser menos impuro y menos corrompido que mis compañeros constituía para mí un motivo de humillación los oía narrar con vanagloria los pecados que habían cometido y se sentían tan orgullosos cuanto mayores eran sus maldades no se contentaban solamente con hacer malas acciones sino que se enorgullecían de haberlas cometido y las narraban para conseguir cierta popularidad puede haber algo peor y más reprensible que el vicio y sin embargo para evitar que me humillaran yo me seguía enviciando y cuando me sentía menos pecador que los más sinvergüenzas inventaba cosas que no había hecho para no aparecer como menos malo y menos corrompido que los otros ni menos simpático ni de menos prestigio por ser casto los amigotes que me acompañaban por esas que parecían ser plazas de Babilonia me llevaban por sus malos ejemplos y sus palabras a ofenderte a ti mi señor porque yo era débil de voluntad por naturaleza y como ellos me revolcaba en el fango hediondo del pecado como si aquello fuera un pozo agradable de perfumes y el enemigo del alma me pisoteaba y esclavizaba sin ayudas y ni siquiera mi madre se oponía por completo a este mi modo de vivir porque aconsejada por mi padre le parecía que lo importante por entonces era que yo triunfara en los estudios mi padre no me ayudaba a salir del vicio porque él nunca pensaba en ti Dios mío y de mi persona pensaba de manera que no me servía de nada espiritualmente mi madre que tenía una gran esperanza en la eternidad feliz que nos esperaba tenía plena confianza en que mis estudios me serían de gran ayuda para llegar a tener una buena amistad con el creador flojedad en cuanto a la pasión exagerada que yo tenía por los juegos mis padres fueron flojos me dieron demasiada rienda suelta y no supieron emplear conmigo el rigor que yo necesitaba recibir y esa actitud contribuyó a mantener mis caprichos equivocados y a permanecer en ese modo de actuar que solamente dejaban en mi alma tinieblas y desilusión y se cumplía en mí lo que el salmo 73 afirma en ciertas personas su corazón les rebosa de malas ideas el robo de las peras es cierto señor que tu ley castiga el robo el libro de los proverbios dice que el que roba y el que colabora con el ladrón aborrece su propia alma proverbios capítulo 29 versículo 24 yo quise robar y robé no lo hice por necesidad sino por carecer de espíritu de justicia y por tu exceso de maldad porque robé precisamente aquello que yo tenía en abundancia y aún de mejor calidad ni siquiera pretendía disfrutar de lo robado sino del robo en sí mismo del pecado del robo al lado del solar de nuestra casa había un peral bien cargado de frutas no muy atractivas por cierto ni por su aspecto ni por su sabor a la medianoche una pandilla de traviesos muchachos nos fuimos a sacudir los árboles y a robar las peras para eso habíamos prolongado más de costumbre nuestros juegos en la plaza hasta que llegara la hora del robo sacamos un gran cargamento de peras no para saborearlas sino para echarla a los cerdos y aunque apartamos algunas para nosotros lo principal fue darnos el gusto de hacer lo que estaba prohibido mira señor la debilidad de mi pobre corazón tú sabes muy bien que era lo que yo pretendía ser malo sin nada a cambio solamente hacia la maldad por la maldad misma amé mi perdición amé mis propias deficiencias pobre alma alocada que le gustaba dar saltos desde tu amistad hacia la muerte y para colmo deseaba la maldad por maldad misma las motivaciones del pecado es verdad que lo mundado tiene su atractivo la belleza el oro la plata el dinero atraen fortísimamente el adquirir fama y popularidad el lograr mandar a otros tiene su encanto y también el poder conseguir el castigo para los que no nos han ofendido con todo para obtener estas cosas no es preciso alejarse de ti señor ni desobedecer tus santas leyes también vivir la vida siguiendo la sana moral tiene su encanto y las buenas amistades traen gozo verdadero y durables pero desgraciadamente muchas veces buscamos todos estos elogios dejando de ti pero desgraciadamente muchas veces buscamos todos esto dejándote a ti a un lado y desobedeciendo tus santas leyes y así despreciamos los verdaderos bienes los gozos auténticos y nos alejamos de la verdad es verdad que las cosas materiales tienen su encanto y su atractivo pero muchísimo más lo tienen dios y sus divinas enseñanzas y podemos repetir con el salmo 64 el justo se alegra con el señor y es feliz porque se refugia en él cuando se estudian los motivos y las causas del pecado nos encontramos con que lo que tratábamos de conseguir era gozar de unos bienes de clase inferior o no perderlos ni alejarnos de ellos cierto que estos son bellos y atractivos aunque muchas veces son despreciables y bajos en comparación de los bienes superiores todo pecado tiene sus causas uno mata uno mata por robar otro por vengarse alguien por quitarle la mujer a otro o por un enseguecimiento causado por extrema ira quien comete un pecado lo hace por alguna causa hasta los más terribles terroristas como Catilina por ejemplo no han ejecutado sus maldades por solo amor a estas maldades sino por algo distinto porque amaban los motivos que los llevaron a actuar por criminales el pecado todo lo contrario a la grandeza de Dios yo infeliz que era lo que podía amar de ese robo nocturno que hicimos nada tenía de atractivo porque aquello era un simple y miserable robo esas peras eran hermosas por ser creadas por el Dios autor de toda hermosura pero el huerto de mi casa las había aún más hermosas me desprendí de las peras robadas lanzándolas a los cerdos y yo me quedé con mi única golosina el gusto depravado de haber hecho algo malo y ahora me pregunto Dios mío qué fue lo que me pudo atraer hacia ese robo el cual carece totalmente de belleza porque hay encanto y atractivo en la bondad de la modestia en la prudencia en la buena memoria y en la brillante inteligencia y en los cinco sentidos que nos permite apreciar las bellezas de la naturaleza hay también belleza que atrae en los astros que brillan en los espacios y en la tierra con su verdor y su fecundidad y en el mar poblado de los más diversos peces pero es un grave error del pecador querer encontrar belleza en los vicios que lo esclavizan subtítulo los pecados capitales y Dios el orgullo es un deseo de ser y aparecer más que los demás siendo que el único que sobresale y merece estar por encima de todos los seres eres tú Dios excelso la ambición es un deseo de conseguir fama popularidad y un buen nombre siendo que el único que merece de todo elogio eres tú el glorioso para siempre la crueldad y el despotismo buscan buscan inspirar temor en los demás para someterlos a la obediencia y sujeción siendo que el único verdadero merecedor de santo temor y de toda obediencia eres tú nuestro creador y juez de cuyo poder nadie puede sustentarse ni liberarse los puros con sus caricias y velocidades buscan obtener el amor pero nada hay que produzca un amor tan verdadero como tu verdad tu belleza y tu santidad oh Dios la curiosidad busca conocer todos los secretos de la ciencia pero el único conocedor de todas las cosas eres tú porque las has creado una por una la ignorancia y la estupidez se presentan como una cara de candor y de sencillez pero el verdadero candor y totalmente sencillo eres tú mi señor nada ni nadie hay tan inocente y tan puro como lo eres tú la pereza lo que busca el descanso pero qué mejor descanso puede haber que nuestro señor que nos ha dicho venid a mí todos los que estáis fatigados y hallaréis descanso para vuestras almas Mateo capítulo 11 versículo 29 la lujuria trata de saciarse con placeres sensuales pero es beber para tener luego más y más sed nuestra sed de verdadero gozo no la saciará sino aquel que nos da el agua vida que brota para la vida eterna Juan capítulo 4 versículo 14 el derroche el hacer gastos exagerados e inútiles presenta excusas para su demasiado gasto de dinero pero el que verdaderamente es generoso eres tú que has prometido devolver cien veces más al que da algo para ti y regalarnos luego la vida eterna la avaricia quiere poseerlo todo quedarse con todo y no compartir con los demás los bienes y tú en cambio te desposeíste de todas tus inmensas riquezas para nacer como el más pobre de todos vivir pobre y morir en la más extrema pobreza en la cruz para dedicarte luego a repartir sin medida tus riquezas y bendiciones a todos los que te invocan la envidia entristece de que a los demás les vaya bien tú en cambio sientes más alegría en dar que en recibir Hechos capítulo 20 versículo 35 la ira busca obtener la venganza y castigar al que ofendió y tú en cambio perdona siempre al que te pide perdón y desea enmendarse el temor produce alarma ante lo anormal y lo inesperado y para ti que puede haber que produzca temor si tú eres el dueño y creador de todo lo que existe la tristeza se impresiona por la pérdida de lo que se amaba o no poder conseguir lo que deseaba pero tú señor eres la alegría perpetua la paz infinita el gran error por eso la gran equivocación de la criatura humana es apartarse de ti y tratar de buscar las soluciones en otro que no sea tú y su gran acierto consistirá siempre en buscar en ti todas las soluciones a sus problemas que buscaba yo en resumidas cuentas qué es lo que busqué en aquel robo encontrar gozo en obrar contra tu santa ley un gozo que resulta absolutamente imposible de encontrar por el capricho de querer ser totalmente libre me volvía esclavo del pecado yo era como aquel esclavo del cual habla Job que huye de la luz del sol de su amo para irse a buscar la sombra de lo prohibido Job capítulo 7 versículo 2 en el colmo de mi indignidad me agradó hacerlo prohibido por el solo hecho de estar prohibido qué monstruosidad Dios congelando mis pecados qué le daré al Señor por todo el bien que me ha hecho Salmo 115 lo primero que tengo que hacer es darte gracias a ti mi Señor y proclamar tu bondad y misericordia porque has perdonado estas acciones mías tan malas y perversas atribuyo a tu gran generosidad al que hayas descongelado mis pecados como se descongela el hielo cuando caliente el sol otro favor también atribuyo a tu bondad y misericordia el que no hayas permitido que yo haya cometido otro montón de maldades que podría haber hecho porque cuál maldad no podría haber cometido yo que hasta llegué a amar el hacer el mal por el solo hecho de ser algo malo y prohibido y sin conseguir nada a cambio dos favores por dos cosas tengo que darte las gracias por haberme perdonado las maldades que cometí y por librarme de tantas maldades más que habría podido cometer y es que puede haber alguien que se atreva a atribuir a sus propias fuerzas el haberse librado del mal del cual se ha librado y la castidad e inocencia que ha logrado conservar por el solo hecho de que era un robo algo miserable y yo era aún más miserable que el mismo robo pero una cosa es cierta que si yo hubiera estado solo no habría hecho esa maldad fue la pandilla de mis amigos la que me empujó a obrar así y yo amaba esa pandilla y el robo lo hice más por el amor a ese grupo malvado como si fuera menor la cantidad de tu misericordia que necesitaba para ser librado de cometer ciertas maldades que la que habría necesitado para ser perdonado si las hubiera cometido tan grande misericordia es perdonar las maldades que se ha hecho como el librarnos de cometer aquello en que podríamos caer gratitud por eso debo amarte lo más posible oh señor porque al mismo tiempo que me perdonabas mis maldades y defectos tan graves e innumerables me libraste de caer en pasiones y vicios mucho peores subtítulo la maldad me vino de las malas compañías yo me repito la frase de san pablo qué beneficio se consiguen con aquellas acciones malas que ahora da vergüenza recordar romanos capítulo 6 versículo 21 y entre ellas aquel robo que amé que al robo mismo si hubiera amado esas peras habría podido ir solo a robarlas pero lo que yo amaba era la maldad y a la pandilla que me llevaba a cometerlas subtítulo amor y las malas compañías qué feos eran los sentimientos que entonces dominaba mi corazón ahora tengo que repetir las frases del salmo 19 subtítulo amor y las malas compañías qué feos eran los sentimientos que entonces dominaba mi corazón ahora tengo que repetir las frases del salmo 19 quién conoce bien sus faltas perdóname señor mis faltas ocultas con mis compañeros engañábamos a los que nada sospechaban de nosotros pero que cuando supieran nuestras faltas se iban a disgustar grandemente por qué no me gustaba dedicarme yo solo a hacer el mal sino que buscaba siempre compañeros que me ayudaran a ejecutarlo con el mal me sucedía como con la risa que a pocos les gusta reírse solos pero a muchos les gusta reírse en compañía de los demás aquí están en tu presencia señor los recuerdos de mi alma nunca habría robado si hubiera estado solo pero con las malas compañías robé no porque me agradara el robo en sí sino por hacer ese mal en compañía de los otros oh amistades descaradamente dañosas oh amigos que en verdad eran enemigos de mi salvación y que me llevaban a hacer el mal sin ningún beneficio personal sino solamente por no tener que sentir vergüenza de no ser sin vergüenza la puerta ancha tú recomiendas señor que es necesario entrar por la puerta angosta y estrecha del dominio de sí mismo para que nos puedas decir en el día del premio ven siervo fiel entra en el gozo de tu señor Mateo capítulo 25 versículo 21 pero yo en mi adolescencia me fui por el camino ancho me desvié del buen camino tú me ofrecías y me convertí en un terreno empobrecido y estéril espiritualmente me ofrecí me ofrecí me ofrecí me ofrecí cuando me ofrecí me orecí me ofrecí la información separe que sea me ofrecí me ofrecí Gracias.